Bienvenidos a Bordo. Bienvenido, Javier. Bienvenido. Vamos con la noticia deportiva del día, que no es la derrota de Racing, no es el empate de Boca, ¿qué más? La de Corna Pinto, se dio que salió 12, no sumó puntos, salió en la carrera. La noticia del día es que la Argentina se clasificó a los octavos de final del torneo mundial de Bridge. Y en el equipo que clasificó está Mauricio Macri. Así que es toda una novedad porque inclusive nadie lo tenía... ¿Vos decís que si hay gente en el obelisco es para estar celebrando la clasificación de Macri en el mundial de Bridge? Algunos dicen que ha sido un gran golpe de suerte, pero lo cierto es que este torneo mundial, que termina esta semana también... Sí. Bueno, vienen de ganar el sudamericano. Sí. Bueno, está ganando la Argentina una de las categorías, o entró para ganar una de las categorías, y el próximo rival es Francia. Es bastante difícil, pero el interés por este juego se ha despertado en algún sentido, sobre todo, por ejemplo, en la ciudad. Claro. Se despertó el entusiasmo de Mauricio, que se lo trasladó al primo, porque el primo puso al Bridge como obligatorio en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires a partir del año que viene. Ahí está. Se va a enseñar Bridge en la ciudad de Buenos Aires. Es más que un deporte, es un juego bastante científico. Sí, sí, se agrega... Y difícil. Como se enseñaba el ajedrez en su momento, no sé si ahora se enseña el ajedrez, bueno, el Bridge es de esas características del juego. Bien. Vamos a empezar casi con, no con una humorada, pero el hecho de que... Ah, tenemos elecciones. Atención a esto. En Uruguay se va a segunda vuelta, y después hablamos. No sabemos, todavía no tenemos datos de lo que está pasando con los dos plebiscitos que se hacen en simultáneo con la elección presidencial. Pero lo más importante es los datos de la elección en Brasil, donde la gente de Bolsonaro está arrasando. Sí, 60 a 40. Y sobre todo, por ejemplo, en tierras de Lula, como el caso de San Pablo. Este dato es muy importante, porque si Bolsonaro vuelve al poder, no por esta elección, sino más adelante, y llega a ganar Trump, queda el eje Trump-Bolsonaro-Millay. Pero bueno, hablemos de eso después. Entremos, no sé si en el humor, pero... A ver, director, usted tiene ahí algo interesante, que es un programa de televisión, o partes de un programa de televisión de un personaje que, bueno, algunos lo conocen. Este... Quiero verlo. Desde los estudios de Hollywood, Los Ángeles. Esto es... La Divina Noche de Dante. Con ustedes, Dante Gébel. Me encanta esto, me siento Miki en Fantasía. Y lo entrevistamos a él, el señor Ricardo Darín. Un placer que me atiendas, de verdad. Muchas gracias. Aparte estamos en tu teatro, donde estás haciendo esta obra. ¿Cuántos años llevas haciendo escena de La Divina Conjugal? Llevamos... Sácamelo. Parece mucho, porque son 11 años, pero en realidad... Este señor se llama Dante Gébel, es pastor, vive en Los Ángeles, tiene un programa por Canal 9, no, por Canal 13, después de Mirta Legrán, una vez por año, está una vez por semana. Una vez por semana. Se reúne, invita, sobre todo a actores... Figuras muy importantes. Figuras muy importantes. A Los Ángeles, o a Miami, no sé de pronto dónde pone los estudios, tienes producciones muy caras. Muy importantes. Viaje, estadía... Algún bonus, en muchos casos. A las figuras importantes. Un pastor religioso, que en general evita el tema religioso, es argentino, no tuvo suerte en la Argentina, pero sí se desarrolló en el exterior. El señor tiene, además, un gran vínculo con Pergolini. Sí, es el productor del programa este. Y también con Santa María. Víctor Santa María. El del gremio de los encargados de las casas. O sea que tiene connotaciones políticas. ¿Y por qué? Porque creo que va a ser un stand-up sobre los presidentes. Porque este señor, de acuerdo a las características novedosas que tienen las sociedades, quiere ser presidente de la Argentina. Sí, hace un show que se llama Presidente. Sí. Supuestamente parafarseando con su propio nombre. En el cual ahora empieza a coquetear con la figura de meterse en la política y tal vez, por qué no, ser de los outsiders que llegan y se llevan el premio mayor y ser presidente. Bueno, pero el fenómeno Millet se quiere repetir en algunos casos. También se quiere repetir, por ejemplo, en el caso de esta persona trans de Aerolíneas. Sí, Traniela. Traniela, que también manifestó su voluntad de ser candidata o candidato ya no, a la presidencia. Y veamos el video correspondiente. Estimados compatriotas, buenas tardes. Soy Traniela Campolieto, comandante de Herbas 330 de Aerolíneas Argentinas. En este video expreso mi voluntad para presentarme de CEO de Aerolíneas Argentinas. Bien, ese fue el primer video que hizo para ser CEO de Aerolíneas Argentinas. No le fue bien porque lo presentaron en un debate con un especialista aeronáutico y terminó muy golpeada en esa especie de debate que hubo, manejando algunos problemas de información de situaciones. Pero bueno, parece que ahora tiene más aspiraciones. Bueno, son candidatos más bien exóticos. Me parece también que no sé cómo se va a desarrollar la candidatura de un banquero al que Sergio Massa depositó sus ojos en él como futuro posible candidato a la Argentina. Pero requiere que ese banquero y además dirigente de fútbol tenga un desarrollo y un éxito. En un rubro lo tiene, que es el de las finanzas. Pero en el rubro deportivo, de uno de los clubes más importantes de la gente. Sobre todo últimamente. Sobre todo últimamente. No sé si va a funcionar. Pero es el candidato secreto de Massa ya que él por el momento se corre de la carrera presidencial. Y en materia de novedades y también de cuestiones exóticas, veamos este video, Javier, de el compañero, el economista. Ah, el ex. Acá lo tenemos. Entrenándose. Otro que quiere ser candidato. Otro que quiere ser candidato. Me parece que lo que golpea es la cabeza de Cristina. Bueno, de hecho, anunció Javier Melec que iba a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires. Tal vez de manera muy temprana, porque había todo tipo de especulaciones, pero Javier Melec dijo que este hombre que se está preparando y está entrenando de esta forma iba a arrasar con el kinderismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, son como excentricidades que se están empezando a dar en la Argentina a partir de la presidencia de Javier Melec, sin partidos. ¿Estamos? Sí, cada vez más rotos aparte, porque los que están se están rompiendo. Exactamente. Es interesante este proceso que se está advirtiendo en el país, que sabrá Dios si tiene éxito o no. En el caso de Esper, hay que convenir que Esper tiene una multitud de videos, mucho más, te diría, escandalosos que los de Milley, pero como son previos a toda la candidatura de Milley, alguien los guardó... Incluso tiene otros más escandalosos que eran contra Milley. Bueno, eso también, pero no hay que ponerse malo acá con esto. Les voy a contar que el invitado de esta noche es Juan Bautista Tata Joffre. Supongo que nos va a contar algo secreto. Sí. Porque supongo que en esa escuela que tienen, esa suerte de universidad o de facultad... Se manejan secretos. Manejan secretos del gobierno que alguno de ellos nos va a decir. Estábamos con el tema de las elecciones de Brasil, donde ya se perfila nítidamente con mucha fuerza el caso de Bolsonaro. Claro. Posiblemente el próximo presidente de Brasil, si continúa toda esta situación, está arrasando... Hay unos temas legales también que lo comprometen, pero... Exacto. Pero está arrasando. No sabemos qué va a pasar con la elección de los Estados Unidos. Todo el mundo dice que está pareja. Hay cuestiones un poco raras. Por ejemplo, todos sabemos que hay unos seis estados que definen al presidente de los Estados Unidos. Estrañamente, uno de esos estados, que es Pensilvania, podía haber puesto al gobernador de compañero de Kamala Harris. No lo pusieron. Y por ahí, Pensilvania es el estado que define la elección presidencial. Kamala Harris tiene algunas características muy particulares. Una de las más particulares es que la gente pide verla más, conocerla más. Sí, escucharla más. Exacto. Pero el problema es que cada vez que la ponen, cada vez cae más. Pierde su intención de voto. Exacto. Y como ejemplo, vamos a poner este video donde ella participa o donde ella va a participar con la señora Beyoncé, la cantante, que la acompaña como los artistas a favor del Partido Demócrata y que muestra esta realidad. Nos vemos más tarde. 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 Antes de ella, estuvo la señora Beyoncé, que muchos van a verla cantar. Estuvo, no cantó, se fue. Y del público que había, se retiró un porcentaje importante y eso que son los más fanáticos del Partido Demócrata. Esto no indica que por esa razón va a ganar Trump. Pero sí recordar que si se está instalando esta línea particularmente de derechas, y queremos hablar, Javier, entre la Argentina con Milley, Brasil con Bolsonaro, y Trump en Estados Unidos, que hacen más o menos las mismas cosas, pelean contra las mismas personas, manifiestan siempre... Se llevan bien entre ellos. Se llevan muy bien entre ellos, que van a tener discusiones, seguramente, pero por lo menos tienen el teléfono uno del otro. Significa un cambio regional, o por lo menos un cambio en la política regional. En busca de ese cambio regional, hay que observar, no un dato, sino varios datos hoy de la economía argentina. Yo decía que hoy, en el término económico, Milley come caviar. Sí, sí, le está saliendo... Bueno, él había anunciado que a partir de ese día, hace 15 días, iban a venir todas buenas noticias. Por ahora, le viene saliendo ese pronóstico. Bueno, inflación, va a haber inflación menos de 3. Hay ya alguna consideración de gente que sigue con mucha seriedad del caso, que asigna 2.32 la inflación. Hay algunos signos de recuperación económica, mínimos quizá, pero que importan. Lo que le importa a muchísimos es el tema del dólar. Recuerden ustedes cuando Cristina decía, la Argentina no tiene fábrica de dólares. Nosotros carecemos de dólares para enfrentarles las situaciones críticas. Bueno, inesperadamente, la lluvia de dólares llegó a la Argentina a través del blanqueo. Este gobierno no tiene urgencia para enfrentar los compromisos de deuda, sobre todo del primer trimestre del año próximo, justamente por el tema del blanqueo. Claro, el Banco Central compró 1.000 millones en octubre, siendo que históricamente no compraba en octubre. Esto ha generado también un fenómeno de confianza, que se revela en los mercados. Que perforó los 1.000 puntos el riesgo país. Exactamente. Y también bursátiles, en los bonos y en las acciones argentinas. Y además hubo otro fenómeno, sobre el cual de pronto, porque vos sabés que nuestro invitado Joffre es un experto en el tema del agro, el tema de las lluvias. Las lluvias últimas han cambiado el perfil de las siembras y las cosechas favorables. O sea que mi ley va a agradecer a las fuerzas del cielo. Por supuesto que está llena de dificultades el tema económico en la Argentina, que tenemos el famoso caso de las Lecaps, que se pagan una tasa brutal. Pero yo diría que está demasiado contento mi ley con este tema. Quizá tenga algunas dificultades políticas, pero lo están resolviendo negociando. Bueno, de hecho esta semana a Caputo le dieron en el exterior un premio al mejor ministro de Economía del año. Bueno, pero eso no diga porque yo trabajé en algunos medios periodísticos. Como una revista fue, ¿no? La que lo premió. Exacto, que siempre se estimulan esos premios. Pero como dato, veamos, vos viste el video de Álvarez Agís. Sí. Este era el hermano de Kicillof. Era uno de los jóvenes turcos, de las jóvenes promesas antes, ¿no? De Cristina de Kirchner. Cabezaba un proyecto totalmente distinto, casi de repudio a lo que piensa Kicillof, a lo que piensa Milley. ¿Te acordás cuando fue el episodio de Batakis que no tenía el ministro de Economía? Sonaba él como candidato a reemplazar a Batakis cuando se fue Guzmán antes de que llegara a masa. Bueno, este hombre que ahora seguramente está vinculado a algún grupo empresario, creo que al de Pampa, dice lo siguiente. Yo lo que decía es, el principal problema de la economía argentina es la inflación. Hay un candidato que lo único que hace es aumentarla todos los meses. La otra candidata no se le entiende cuando habla y dice que estamos en hiperinflación o en deflación o depende el día lo que se escucha. Y hay un tercero que, uno, no se mandó ninguna cagada porque nunca tuvo la oportunidad. Y dos, dice que hay que prender fuego el Banco Central. Estaba más cerca Milley del diagnóstico. Yo veo que a la oposición le dicen, che, ¿y cuál es el principal problema de la economía argentina? El acuerdo con el fondo. La deuda externa. A mí me parece que estamos en Narnia, digamos. El principal problema de la Argentina es la inflación. Si la oposición no quiere hablar de inflación porque Milley le robó la bandera, bueno, cuanto antes se tome la pérdida esa, mejor. Bien, digamos hay un reconocimiento de alguien que ha cambiado su visión y que supongo debe seguir siendo amigo de Kicillof. Bueno, no sé si amigo. No lo sé. Pero bueno, lo cierto es que se está dando vuelta todo el proceso de la economía en distintos índices, en varios índices. Supongo que el proceso es lento, no sé si la situación social, como se dice habitualmente, lo va a soportar, pero Milley, como diría Bolsonaro, pa' frenchi. Sí, claro. Y sigue en lo mismo. En este tema habría que vincularlo con la cuestión universitaria, con un documento que vos leíste. Sí, viejo. Viejo documento, pero muy importante. De mucha actualidad. Porque se usó para una operación de Sergio Massa cuando era ministro de Economía. ¿Te acuerdas cuando se decía en la jerga que reventó títulos públicos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Fondo de los Jubilados, porque, claro, apremiaban pagos, apremiaban cuestiones de plata, necesitaba dinero de Sergio Massa? Bueno, como se armó mucho escándalo, él mandó a la UBA unas preguntas para que la UBA contestara si era tal esa irregularidad que le había cometido. Y la UBA ha emitido este documento, no digo justificando, pero... Abatándole cierta razón a Sergio Massa. Sí. De manera, muchos especialistas decían, de manera medianamente vergonzosa. Y me parece que teniendo en cuenta también esta especie de amistad entre la UBA y Sergio Massa, que también después vimos en el balotaje. Fíjate que en aquel momento los economistas de la UBA admitieron y en algún sentido favorecieron que la Argentina liquidara bonos a 22. Hoy, esos bonos están en 66. Lindo negocio, y no precisamente para la Argentina. Esto es una explicación que en alguna medida tiene que ver, bueno, con los acontecimientos económicos y también con un disloque en la cuestión universitaria en relación con su vínculo con el poder. Me parece que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué te parece? A ver si ahora estoy de vuelta... Ah, volvió porque se le... Me recuperó. Me he recuperado. Viste que a veces se saspasa Sergio Massa y en algunos lugares se bloquean los micrófonos. No, por favor. No, no, no acá, por supuesto. ¿Por qué no acá? Bueno, digo, en algunos lugares ha sucedido. Ha sucedido. Bueno, más allá de los chistes, este es un dato clave, porque estamos en una situación todavía de conflicto entre la universidad, la UBA, las universidades, la UBA y el gobierno. Sí, porque aparte va a ir a la justicia, porque es la UBA que tanto decía que se dejaba auditar y que no tenía problemas, ahora que el gobierno quitó ese decreto de Zannini para que la CIGEN la auditara, ahora la UBA dijo no, seguí sin poder auditarme y voy a ir a la justicia para que no puedas entrar. ¿Sólo me puede auditar el Congreso Nacional? Bien, no quiero entrar en detalles, pero es curioso que algunos organismos del Estado encargados de auditar a la UBA durante todo este tiempo estén tan relacionados con determinadas autoridades del Partido Radical y que no fuera, digamos, controlable por ellos mismos, más allá de que son un poder autónomo y evitar, digamos, el control de los gastos. Es la muestra de las facturas, de lo que pagaban, algo que normalmente casi todo el mundo tiene que hacer, porque en algún sentido es una forma de vivir en negro. Claro. Y hay mucha gente comprometida en vivir en negro sabiendo que la economía argentina es 50% en negro. Y tal vez la explicación de ese informe esté también detrás de todos esos manejos. Exacto. Ahora vamos al tema, al tema político de la semana que seguramente va a estirarse un poco más, que es, Javier, la crisis dentro de la crisis. Hoy la pulseada dentro del PJ. La interna que no es interna, porque hasta ahora, hoy, se decidió que no hay interna. ¿En dónde? En el PJ. Claro, la Junta Electoral del Partido Justicialista rechazó la candidatura de Ricardo Quintela por falta de avales. Parece que hay que conseguir un 2% de avales que Quintela dice haber presentado. Le tacharon alrededor de 10.000 avales por irregularidades, porque no aparecen denuncias cruzadas, y lo intimaron a que regularizara la situación. Obviamente, en 24 horas. En 24 horas. Quintela hoy no pudo regularizar la situación, no presentó esos faltantes, pero sí hizo denuncias. Y la Junta Electoral dijo, se venció el tiempo, la lista de Quintela está afuera. ¿Obería mi ley? Sí. Afuera. Decime, ¿la Junta Electoral a quién responde partidariamente? Yo te voy a dar, si querés, por ejemplo, está Cato Podis adentro de la Junta Electoral. Me parece que, como muestra a veces, solo un botón. Sí, bueno, es nítidamente mucho más favorable a Cristina. La Junta Electoral o los padrones se han limpiado de alguna manera. Sí. Y hay figuras notorias del peronismo, con historia dentro del peronismo, que los bajaron del padrón. Acá hay una cuestión. Primero, que empieza un litigio judicial. Claro, porque Quintela dijo que si no se regulariza y no lo dejan competir, él va a ir a la justicia. Todo va a terminar en el juzgado de María Servini. Exacto. Y acá hay una comparación con el tema universitario. Cristina dijo que quería confrontar con Quintela, que no le importaba todo el tema del trámite en última instancia judicial, etc. La gente de Quintela, si bien apela a la justicia, también apela a esas palabras que dijo Cristina, a esa voluntad de competir, y le va a decir por qué no nos das plazo hasta marzo para presentar todos los... Si lo que falte, si es que hay algo que falta, claro. También acá no solo importa la palabra de la justicia, sino lo que diga Cristina. Claro, la voluntad de las partes. Si quieren prorrogar la elección y que no sea en noviembre, ¿cómo iba a ser? Sino que se pase para marzo. Y si ella quiere, y tiene la voluntad expresada ya en su momento, de que realmente haya elecciones internas en el partido. Otra cosa que dice Quintela es, tanto Cristina habla de la proscripción suya, porque a través de argucias legales proscribe al que tiene enfrente. Es muy curioso, uno de los argumentos que tienen los kirneristas para apuntar contra Quintela que están haciendo campaña, absolutamente justo estos argumentos, pero que hasta ahora no lo habían manifestado, es que tiene exceso de empleados públicos, nepotismo, costumbres extravagantes, que es de folteador, etcétera. Sí, sí, que emitió una cuasimoneda. ¿Y cuál es esa mirada que ellos, de dónde proviene todo eso que ellos critican? Se convirtieron en libertarios. Exactamente. Cristina se volvió libertaria para enfrentar presuntamente a su rival. Claro, el quicilofismo. Exacto. Y dice o repite los mismos conceptos de Javier Milley, rarísimo para muchos de nosotros. ¿Pasamos al Papa? Sí. ¿Tenés algo vos del Papa? Que hace poco, perdón, hablando del Papa, y hablando de Quintela, hace no muy poco tiempo, hace muy poco tiempo Quintela lo visitó con el Papa. Exacto. O sacaba una foto cuando era el único candidato a presidir el PJ. Me parece que después pateó el tablero Cristina, pero parece que el Papa tenía una mirada muy amable hacia Quintela. Vamos a pasar breve por el Papa y después volvemos un poco a la interna peronista. Pero como ustedes saben, el Papa ha citado en los últimos dos meses a una cantidad importantísima de ciudadanos argentinos, que a su vez son personajes influyentes dentro de la vida política local, empresaria, etc. A casi todos les dijo lo mismo. ¿Qué les parece si voy a la Argentina? ¿Me conviene ir a la Argentina? Hay que conocer el resultado de todas esas opiniones. Me parece que esas opiniones han sido, digamos, una especie de usina para que el Papa decida venir o no a la Argentina. Me parece que ya ha tomado una decisión. Y esa decisión posiblemente sea antes de fin de año. Y que la comunique antes de fin de año. Exactamente. ¿Vos qué me querías decir de la interna peronista? Porque la interna peronista, nosotros la planteamos, Javier, como una interna entre Cristina y Quintela. Pero en realidad es una... En realidad es contra Axel Kicillof. Exacto. Y es el joven Máximo o el ex joven Máximo. Exactamente. Es Máximo Kirchner que ahora, fíjate vos, los últimos movimientos de Cristina fue ponerlo a confrontar a su hijo, subirlo al ring a su hijo para que confronte directamente contra Kicillof, directamente a criticar a Kicillof. Para polarizar al peronismo no solo entre su figura, sino con Máximo y Kicillof. Tal vez como una avant-premier de lo que será la disputa por el poder un poquito más adelante. Exacto. En el 2027. Exactamente. Y que en vez de esta democracia que plantea el sector de Kicillof o el sector de Quintela, siga siendo el dedo de Cristina el que digite la política del peronismo y que el señalado sea Máximo Kirchner. Bueno, me encantaría, Javier, que el director nos mostrara algunos de los videos de este conflicto interno. Que les insisto, no es el problema de Quintela versus Cristina ni Cristina versus Quintela. Este es un problema más de fondo entre Axel Kicillof, candidato a presidente en el 2027, y Máximo Kirchner, que también quiere ser candidato a presidente en el 2027. ¿Por qué recién me dijiste hasta el 17 de octubre si lo militaba a Axel? ¿Que yo te pregunté, los militarías como candidato a presidente? Alguien que no puede decir entre Quintela y Cristina me obliga a revaluar las cosas. ¿Este es el único? No, hay un montón, dejó un montón de material, Máximo contra Axel Kicillof. Este es el encuentro que tuvieron en el Teatro Argentino de la Plata, pero tenemos uno más. Uno más. ¿Vos sos el que está limando a Kicillof? No, pero ¿por qué? ¿Quién puede decir eso? Bueno, yo lo dejó entrever el otro día el Cuervo, digo, lo habla la gente alrededor de Kicillof. Ellos dicen, no estamos enojados con Cristina. Pero, mire, cuando uno va a hablar y decir algo, dice esto, 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 el otro. En abstracto, abierto, conceptualmente, ¿en qué y en dónde? De hecho, creo que el gobernador manifestó su alegría, conformidad con los ministros que tiene. Entonces, sería medio raro. Yo creo que se generan, digamos, algunas situaciones y contextos que tienen más que ver con mezquindades políticas que con realidades. A mí no... Es más, de hecho, los compañeros que integran su gobierno, no es que uno está todos los días llamándolo a la mañana, laburan diariamente con él, uno asiste o ayuda en lo que puede. ¿Cuánto rencor se advierte? Y no negó que lo está animando, ¿no? Exacto. Todas esas palabras para no decir que no lo está animando. Bien. Mañana se presenta la nueva cámpora, que es la Menem. La Carlos Menem. La Carlos Menem. Es una agrupación política dentro del espacio libertario que reivindica la figura del expresidente Carlos Menem, que ellos dicen tan denostado durante los años del quinderismo, se merece una reivindicación y una agrupación política, que así la llaman y la inauguran mañana con familiares de Menem invitados en el Hotel Presidente a partir de las 6 de la tarde. Tenemos ahí también mañana el anuncio de un paro del transporte. Ya está anunciado, en realidad va a ser el día miércoles el paro, iba a ser el 17 de octubre, pero les pareció demasiado peronista hacerlo el 17 de octubre. Lo pasaron para el 30, el único del transporte que no adhiere es la UTA. Bueno, convengamos también que la paciencia sindical, paciencia por darle un nombre, empieza a complicarse ahora, sobre todo con el hijo de Hugo Moyano, porque al actuar mi ley contra la estructura de la AFIP, esa estructura multimillonaria, ahí quedó afectado un dirigente sindical importante que se llama Flores, que es una especie de mano derecha del hijo de Moyano. De Pablo. Y ellos no la quieren dejar pasar. Claro. Pasamos al corte, antes del corte, sin embargo, una pelea de mujeres, sobre el cual vos sos un especialista porque yo soy un veterano, que es la pelea de la señora Lilia Lemoyne contra la vicepresidenta de la Nación. Algo que verdaderamente sorprende a cualquier cristiano, digo cristiano en términos generales, porque uno no imaginaba ese tipo de conflicto dentro del gobierno. Por favor, director, empezamos con la señora Lilia. Victoria Villarruel es la peor vicepresidente de la historia. Ah, ya salió. Cuando lo mira, dice, ¿te acordás en aquella entrevista? No, bueno, pero Karina y yo tenemos carácter muy fuerte, jeje, Javier es un pobre jamoncito en el medio. Hay tanto, tantas cosas que están mal sobre esa frase. Le dio un sobrenombre a los kirchneristas para que usen para referirse a Javier Jamoncito, que es una mierda. Minimizó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es Javier Milei. Y ella dice, no, bueno, pero yo también lo quiero mucho a Javier, lo queremos los dos. Entonces, Victoria en ese momento dijo, se puso al nivel de cariño que Karina le podía tener a su hermano, y ella trató de competir o convalidar su cariño por Javier en ese momento mientras le decía jamoncito. Ahora, Vicky y yo tenemos muchos contactos en común. Entonces yo me entero, antes de ser candidata de Javier Milei, se burlaba de Javier Milei. Si yo hubiera sabido, eso hubiera sido la primera en decir, no, 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 otra compañera de fórmula. Podría haber sido Diana Mondino, ¿entendés? Yo hubiera sido la termo número uno de Mondino. Bueno, te la dijo a vos, porque si el otro tenía olor a rencor, esto tiene mucho más olor a pelea. Y complicado, porque sabemos que Lidia de Moyi tiene mucha cercanía y habla muchas veces, o es como la voz cantante de Karina Milei, o es muy cercana a Karina Milei, pero llamativo, porque en la misma semana que se detonó el Partido Radical, se dividieron en el Congreso, que pasa lo que veíamos en el Partido Justicia, y que todo parecía sonreírle en términos económicos al gobierno de Javier Milei, bueno, parece ser que lo de Lidia por lo menos es bastante inoportuno, ¿no? Bueno, generando esta discusión nuevamente entre la figura del presidente y la vicepresidenta, cada vez con ánimos más alterados. Sí, ¿no hay un propósito uno de suplantar al otro y el otro de suplantar a la mujer? Bueno, hay una fantasía o no del grupo cercano a Javier Milei, los que defienden a Javier Milei, de que Victoria Villarroel está armando un plan, o un programa, o un grupo de gente, en caso de que pase algo luego de diciembre, o haya cierta desestabilización del gobierno de Milei. Es como un plan Pochoclo. Claro, un plan Pochoclo que la tendría incluida a Victoria Villarroel. Por eso la atacan tan fuertemente por esta cuestión de tener agenda propia. Me parece que el plan Pochoclo, en todo caso, con las novedades económicas que se van produciendo, se pone cada vez más lejos. Sí, le bajan el volumen. Exacto. Javier. Sí. Y antes de irnos al corte, una recomendación, porque hace de cualquier lugar tu sucursal superviel. Si tenés una consulta sobre tu pyme, Superviel te atiende por videollamada y en horario extendido. Superviel. Más human, más banking, más pyme. Ey, vos y vos. Sus pymes necesitan ayuda y el banco ya cerró, ¿no? Tranqui. En Superviel más pyme te atendemos por videollamada. Estés donde estés, en horario extendido. Superviel. Más human, más banking, más pyme. Acá estábamos hablando los tres sobre el tema de si va a haber cambios o no en el tema de ATC. ATC se llama. Canal 7. Canal 7. Televisión pública. Exacto. Televisión pública. La eventualidad de que de pronto la señora Amalia, la novia del presidente, fuera a tener un programa. Javier dice que no y el Tata no tiene información. Yo sí les voy a dar una información. Me parece que hay un paquete de periodistas que están en un medio, todos juntos, en un medio televisivo, que se van a ir posiblemente a otro medio televisivo. Claro. Una operación, ¿sabés? Sí. América. Sí. De la Nación a América. Con el productor, el que está detrás de cámara. Que es Ávila. Ávila. Juan Cruz Ávila. Y los que se van, no tenés nombres. No sé todavía. Se hablan de nombres, pero preferiría no entrar a nombres. No, no sé, no nos importa. Pero eso significa que hay un cambio en el canal. Claro. Un cambio de mirada en el canal. ¿En el canal América o en el canal... América, sí. Bueno, se lo dejamos a otra gente esas tareas de investigación, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, Roberto. Vamos a empezar. Vos estuviste, fuiste alto funcionario en el gobierno de Carlos Mene, de embajador a jefe del servicio de inteligencia. Ahora estás a cargo de una escuela de inteligencia, vale, de la escuela de inteligencia de la Argentina. Y me importaría cuál es tu visión entre los dos gobiernos y entre los dos presidentes, que en algún sentido van en una misma dirección y que ser... Bueno, Milei lo respeta mucho, pero ¿qué hay de diferente entre Milei y Menem? Primero, cuando estaba sentado allá, me desafiaste diciendo que yo debería tener algún secreto. Sí, claro, lo vas a contar acá. Recién ustedes dijeron que podría haber un entendimiento con la victoria de Trump, Bolsonaro y Milei. Te faltó un cuarto, que es la victoria de la derecha en Uruguay. Porque en estos momentos, de los secretos, la escuela de inteligencia, tal como yo la consigo, es abierta, se recibe, todos aquellos que desean conversar conmigo, los recibo. Y el día jueves recibí a un notable historiador uruguayo que vino acompañado de un fundador de Tupamaros, que por supuesto vio la luz, como San Pablo en el camino a Canosa. Que me dijeron que no era seguro que ganara el Frente Amplio. Bueno, me acaba de llamar ahora, me dice, Tata, ¿te acordás de lo que te dijimos el otro día? La coalición está ganando por 4 o 5 puntos, vamos a segunda vuelta. ¿Te acordás de lo que te dijimos? Que no gana el Frente Amplio. Así que yo me mantengo a la expectativa. Esto es, gana el Frente Amplio, pero tiene que ir a una segunda vuelta. Contra los colorados y los blancos. Lo que pasó en la elección pasada en Uruguay. Sí, convengamos también que fueron históricos rivales, los colorados y los blancos, como radicales y peronistas, se mataron siempre y ahora van juntos contra el Frente Amplio. De cualquier modo, lo más importante es conocer el resultado de los plebiscitos. De uno sobre todo, que es el de la reforma jubilatoria, de que todas las encuestas daban que no iba a salir, pero que hay que esperar el resultado de la votación, porque es un tema muy delicado para Uruguay, donde toda la política estaba en contra de que eso se reformara. En términos económicos. En términos económicos, porque era una reforma. El régimen uruguayo es mixto, es parecido al CFJP de acá, y querían voltear ese sistema y que sea más parecido al nuestro que tenemos ahora, y que eso quebraba definitivamente el equilibrio económico de Uruguay. Y la confianza. Y la confianza de pago del futuro. Bueno. Estábamos en la diferencia entre Menem y Milley. Vos lo viviste igual que yo. Estábamos los dos en ámbito financiero. Menem era un hombre que llegaba a su victoria en la interna, no este mamarracho al que se niega a ir, Cristina Kirchner, por cobardía, y porque además ella cree que no tiene por qué discutir con nadie sus pretensiones. Pero Menem llegaba después de una interna muy fuerte en donde le triunfó contra la casta del peronismo, es decir, a eso llamo a todos los gobernadores, salvo Ricardo del Val de Santa Cruz. Y además venía de caminar el país de norte a sur 10 veces y de participar en los grandes acontecimientos históricos de la Argentina y del peronismo. Tanto es así que va a ser el gobernador que va a hablar en el entierro de Perón. Es decir, era otro tiempo, Roberto. Milley es como... Pero en la gestión me importa. Era como ese aerolito que llega y sin que él lo busque o buscándolo van a empezar a desaparecer los dinosaurios. En la gestión, en la gestión Menem era un hombre que derivaba. No tenía obsesiones. Este presidente, además de saber de economía, cosa que Menem no sabía, tiene la obsesión de él. La inflación superaba el fiscal y algunos puntos más, porque él solo sabe. Acordate, Roberto, porque yo te lo conté a vos en su momento, que cuando va la gente de Bucuino a verlo, yo pido hablar un minuto antes con Menem y a sola le digo, Carlos, ni vos ni yo sabemos nada de economía. Dejame que entre el negro del hermano González. Y Menem me dijo, y se podrá, sí, vos recibís conquistar la gana. Entré, lo llamé el negro del hermano González y entró. Ese déficit, Milley no lo tiene. Y después, Menem estaba al detalle de su gestión de gobierno. Por más que estuviera jugando a golf. Lo llamaban, atendía, escuchaba, decía cuántas palabras, colgaba y seguía sus cosas. En este sentido, digamos que Milley de a poco se va complementando cada día más en la gestión de gobierno, pero tiene también a Karina y sus 19 objetivos como Secretaria General de la Presidencia. Esa es la única diferencia. Bueno, y está más bien entrenado alguien que en alguna medida es una suerte de jefe tuyo, porque creo que la escuela de inteligencia depende de... Del área de inteligencia depende de Caputo. Exacto. Eso es lo que me quiere decir. Bueno, Santiago Caputo está entrenado como pocos para el manejo de la publicidad, la organización, eso lo ha visto. Las negociaciones con los gobernadores, con legisladores. Los gobernadores, dejando un poco de lado a otros funcionarios, sí, es el trío de hierro. Alimentado por Stusenegger, obvio. Bueno, son de los que le dan el... Sí, el material, la sustancia. El material destruido, con el plan que Stusenegger ya venía haciendo desde un tiempo antes. Exacto. Que después se lo va a presentar a Milley, sí, sí. ¿Vos te tratás con Santiago Caputo? No, no, no. No tengo por qué. No, está bien. Porque yo dependo del secretario de la SIDE, Sergio Nefer. Me entiendo con él directamente. Ahora trata esta disputa entre Milley o gente cercana a Milley y la vice Villarruel. ¿Crees que le hace bien el espacio? ¿Hacia dónde crees que va? ¿Cuál es el objetivo y por qué por momentos se torna tan encarnizada? Porque hay secretos que yo desconozco, porque además... No, no, no. Acá no te lo voy a permitir. Volvé para atrás y empezá de vuelta. Bueno, la explicación que dan en la Casa Rosada es que ella tiene una agenda propia. Una agenda propia. Y yo creo que no hay agendas propias en estos casos. Nosotros íbamos con tu padre, Javier, íbamos a verlo al vicepresidente de Alfonsín, que estaba absolutamente vedado y éramos de los pocos que lo íbamos a ver. Es más, una vez entramos a su despacho en la Casa Rosada cuando Alfonsín no estaba y después nos acusaron falsamente de que habíamos revisado los cajones y la gomina de Alfonsín. En fin. No, el perfume. Hay gestos de la vicepresidenta que no me parecen oportunos en la Argentina desde hoy. ¿Y por qué? Porque yo creo que a la gente que está mirando al país desde afuera le interesa mucho ver también esta relación porque todas estas cosas generan confianza. Y cuando vos tenés que poner guita, estas cosas quedan al margen. No me gustó la entrevista con Isabel, a pesar de ser un tipo que en mis libros la he tratado siempre respetuosamente bien a Isabel, me pareció innecesario todo eso. Vos nos reservaste una, nos reservó una foto para el programa casi desconocida de Isabel que le pidió al director si la puede mostrar. Esa es la foto que me regaló la actual gobernadora de Panamá, Mayín Correa, que en aquella época cuando yo llego es una importantísima periodista panameña que me regaló muchas fotos. Esta es de octubre del 95, del 55. Ahí es cuando la conoce Perón. Perón va a conocer a Isabel en Panamá, sí. Ahí la va a conocer, va a visitarlo en el Hotel Washington, después en la ciudad de Panamá, a la hora de partir de Panamá lo va a acompañar a Venezuela, en Venezuela después a República Dominicana y de Dominicana a España. Es cierto, por lo menos el cuento que a mí me ha hecho alguna persona, de que Perón la conoció a ella en una suerte de lugar de... Yo he estado en ese lugar, en el centro de la ciudad de Panamá. Es cierto que además el lugar ya estaba un poco deteriorado, pero un lugar donde uno iba y... A tomar unas copas. A tomar algo y ella bailaba muy bien el baile español. Para eso la contrataron. Bueno, me dijeron que quiso conocer a dos personas antes, dos mujeres. Sí. Y que ninguna de las dos quiso entrevistarse, digamos por decirlo de ese modo, con Perón. Y por último, recayó en la bailarina española. Sí, falsamente una persona de intimidad de Perón de aquellos años sostenía que Isabel había sido puesta al lado de Perón por el servicio de inteligencia del ejército. Eso lo he discutido mucho, tanto en Panamá como para mis libros. No tengo ninguna prueba dura que hace ver eso. De todas maneras, Isabel estuvo todos estos años en el exilio. Va a venir allá por el 65 para cumplir una misión, ¿te acuerdas? Sí, sí. Para pelear contra el peronismo sin Perón de Alberto Timoteo Bandor. Donde Bandor creo que le da un cachetazo a ella en un... Yo no, eso no lo tengo. No lo tengo registrado. Pero Bandor va a estar alejado de Perón, pero se va a acercar a Perón, va a tener una entrevista con Perón en la frontera de Francia con España, va a pedir disculpas y Perón le va a decir que se cuide mucho. ¿Qué razón quiere? Y en eso tengo los papeles. Para que se queden tranquilos aquellos que dicen que tengo papeles de cualquier lado, los tengo del archivo del Pájaro Villalón. Ah, mirá. No, porque acá ya se dice cada cosa. Ahí van a empezar, Javier, no van a empezar a decir quién es el Pájaro Villalón. El Pájaro Villalón fue un hombre de la intimidad de Perón que va a cumplir misiones como de la izquierda peronista, como después lo va a hacer de la derecha peronista. Y por ahí anda dando vuelta la gente que dice que Isabel quedó las tres A. Pero Isabel no quedó las tres A. Y vos lo sabés porque estabas en el diario el día 2 de octubre del 73, cuando en tapa pusieron ustedes las instrucciones para defender al peronismo de la infiltración masista. Esas eran las tres A. Y en realidad el responsable era, lo que pasa que era una especie de padrino o protector o consejero de Isabel, el señor López Rega. López Rega es otra cosa. Las instrucciones en las que se habla de guerra... De las fuerzas armadas. No, no, era Jorge Sinde. Hubo una reunión en donde Perón vio a todos los gobernadores, porque a muchos no los conocía, que habían triunfado en la selección del 11 de marzo del 73, ahí los conoció, escuchó. Esas instrucciones se hicieron después de la muerte de tu conocido amigo, Rucci, porque está citado después de lo que han hecho con Rucci. Se da esa instrucción, te he dicho el 2 de octubre, y el día 12 de octubre le asume como presidente de la Nación. En enero le atacan a Azul, y él llama a quién, al comisario Villar, y lo hace jefe de la policía. Porque acá se quejan todos, pero... Perón vino con una finalidad a la Argentina. Yo sé que ahora no te gusta la historia, pero vino con la finalidad de combatir al comunismo y terminar con toda esa porquería de montoneros. Y en eso tengo los papeles. Ahora, vos atribuís que fue un error de Villarroel hacerlo de Isabel Perón y estas cosas, pero ¿cuál es o cuál crees que es el objetivo de por qué hace esa movida y que introduce todos estos temas de traer siempre el pasado hacia acá? Bueno, tendría que ver con algún sector del peronismo que ella pretenda... Captar. Captar. También, si reivindica a Isabel, quizás puede inclinarse en el pasado por reivindicar algunas cosas del proceso militar. En fin, ella busca una reconciliación, ella busca una reivindicación. Yo la hemos escuchado, hemos compartido una tribuna con ella hace muchos años, no muchos, algunos años. Es su mirada. Quizás no habría que ver, no tanto a Vicky, sino a alguna gente que tiene alrededor. De todas maneras, entre la gente que tiene alrededor, hay gente que sostiene, o sostuvo, sostuvo, que a Rucci lo mataron las tres A. ¿Te acordás vos? Sí, sí, claro. Y cobraron indemnización. Después dieron vuelta para atrás. En fin. Somos muy grandes, Javier. No, no es que somos muy grandes, hemos visto mucho, Roberto. Y tenemos, ¿cuántos? 50 años de ver cosas, casi juntos. Muchas miserias. Ahora, Javier, Javier, tu facultad, digamos, no es del mundo universitario, obviamente, que está en conflicto con el gobierno. ¿Qué ves vos de esta, por tomar un tema central hoy de la Argentina, ¿por qué ha puesto el pie sobre el hormiguero universitario, así como pateó otros hormigueros, o está pateando otros hormigueros? Bueno, cuando vos hablás de superávit fiscal, tenés que revisar todas las cuentas. Pero hay otras cosas ahí atrás de eso, por lo menos así la veo yo, como decía Nimo. en Chile. Empezó esto por los colegios. Luego, se trasladó a las universidades. Posteriormente, saltaron los controles de los subterráneos y después quisieron dinamitar Santiago de Chile. Y entró gente del extranjero a Chile e hicieron ese famoso 18 y 19 de octubre. ¿Vos imaginás algo de eso? No dejo de tenerlo en cuenta. No es que yo lo digo, lo dicen ellos. Ahora, en Chile... Porque lo que yo llamo es un operativo de desplazamiento. No quiero hablar de golpe de Estado. Desplazamiento. Ahí entra Vicky Villarroel. No, no te diría que entre Vicky, porque yo creo que la obra sería incontenible. Pero eso me parece una vergüenza. ¿Había conciencia o no había conciencia o hay conciencia en la sociedad de toda esta suerte de anomalías, de irregularidades en materia de fondos que están como disfrazados por la autonomía universitaria, por el tema de la educación... Vamos a ponerle el nombre de apellido. Se lo llevaba a Giacobiti. Y Giacobiti con eso alimentaba las fuerzas políticas que él bancaba. Son cada día más universidades, cada día más gastos, más mantenimiento para el señor Giacobiti. Y sus amigos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la vida universitaria? En eso hay metido el dedo, señor presidente Milley. Pero vos estás hablando de Giacobiti, que por lo que decís por ahí debe ser cierto, pero la que defiende o la que propone otro tipo de argumentos que no están vinculados con esa observación, esa auditoría, es la misma Cristina Fernández de Kirchner que nunca se atrevió a esa cuestión. Porque Cristina Fernández de Kirchner es cómplice de todo eso. Ella permitió todo eso. Ahora, para que lo entendamos nosotros, eso se da en una suerte de reparto en cada universidad de las fracciones políticas. Exacto. Esto es... Giacobiti, Lustó, algunos históricos del radicalismo, lo de siempre. Una especie de toma y daca. Se termina eso. El gobierno para mí no pretende entrar, dictar qué se debe decir en las universidades, qué matéas dar y qué no dar, que sí lo hacía el gobierno del kirchnerismo, cómo tratar determinados hechos del pasado, de historia y de futuro, que sí lo hacía el kirchnerismo. Eso no entra acá. Acá lo que está entrando es la plata. Vamos a poner en orden todas estas cosas. Cómo también pasa con la AFIP y distintas medidas que se van tomando de a poco. Esto que decían de los hormigueros que está pateando Milley y esto que vos decías recién de esta cosa de un desplazamiento, una desestabilización, un proyecto desestabilizador del gobierno de Milley. ¿Vos creés que estos hormigueros que él patea son los que se podrían eventualmente organizar? No, hermano, los están dejando sin alimento. Y casi es una cuestión de supervivencia. Sí, es una cuestión de supervivencia. ¿No ideológico? No, no es ideológico, porque acá no se rechaza lo ideológico, lo que estamos hablando es de plata, de plata. ¿Pero vos avizorás un futuro de esas características para estos meses, para el año que viene? Todo es posible. Todo es posible. Porque además Milley no es, lo sabemos, lo adivinamos, no es Fernando de la Rúa, que se lo llevan puesto, que se lo van a llevar puesto así nomás. No es así. Entonces la pelea es dura, porque se está jugando un país distinto. Javier, los partos son muy dolorosos. ¿Es cierto? Los han sufrido en nuestras madres, pero son dolorosos. Y lo que está viviendo la Argentina, o intentando hacer la Argentina, es un nuevo parto. Y es doloroso. Yo siempre le digo a los muchachos, con los que converso, hay que apretar los dientes, hay que aflojar, apretarse el cinturón. Bueno, es lo que ocurre ahora. Y esto da para mucho tiempo más, un tiempito más. Pero hay que apretar. ¿Y en ese plano hay algún tipo de instructivo, de orden, de, no sé, de transmisión, de pensamiento por parte de mi ley, con toda la gente que lo sigue, con gente que está en el sector público y que depende de él, como el caso tuyo, o no? No hay tanta... Bueno, cada uno, cada uno que tiene un área, un destino, no está para el carnaval. Para acá no, no se puede. Hay ciertos gastos que son superfluos que hay que entrar a cortar. Porque si no, los mantenés y entonces tocas pito, a ver, denme más. No, 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 no. Y también hay salarios que quisieras aumentar y no se puede. La famosa frase, no hay plata. Final. Vos tenés algo porque yo tengo una... No, una cortita, pero dale. A ver, este me quiere matar. No, yo para dejar, hablaste de Cristina y yo tenía una curiosidad de por qué el gobierno la sigue subiendo al ring a Cristina todo el tiempo. es porque la eligen como enemiga, porque es redituable, por el peso específico que tiene su figura. Y sí, tiene su peso y además está tan caída, pero al mismo tiempo es tan polemista que cada vez que diga algo se va uniendo más. A mí me gustaría estar enfrente, ¿a quién me voy a estar si no? Si no, no tengo a nadie. Claro. No tengo a nadie. ¿A quién vas a subir? Para que se suba a uno que ya conozco que sé que le puedo ganar y no a uno un desconocido. A una que representa el pasado más terrible que tuvo la Argentina. ¿Vos te acordás de las cosas que hizo Cristina? De las cosas que nos hizo Cristina. No, no es cuestión de resentimiento, pero no hay que olvidar esas cosas para que no se vuelvan a repetir. Juan, pregunta final. Obviamente que no hay plata, pero a los gobernadores que de pronto ven la luz, pero que son dirigentes políticos, a los legisladores que de pronto ven la luz. En general, uno siempre ha tenido la certeza de que había una suerte de tentación o de recompensa a pasarse de bando. se están pasando de bando unos cuantos por una cuestión de que tiene en cierta medida éxito el gobierno o porque de algún modo u otro hay una zanagoria dando vuelta que los tienta a seguir en el carrito. No son tontos, Roberto. Saltan los obstáculos porque se dan cuenta que al gobierno no le va mal y no quieren quedarse afuera. ¿De qué se van a atar? De Cristina Quina, el peronismo, el peronismo que está estallado, balkanizado. Mirá, el peronismo tucumano que ha sido tan importante. El peronismo tucumano es muy importante. El 17 de octubre del 45, el peronismo tucumano fue muy importante para venirse a la capital. Y sin embargo, eso ha estallado. ¿Qué querés? ¿Qué querés que te diga? Que yo votaría a Jaldo o... Al Peróvic. Al Peróvic. No, Al Peróvic no. No, el otro. Mansur. Mansur. A quien algunos lo llamaban Menemcito. No, Roberto. Y es lógico que si estoy ahí adentro pueda en algún momento tocar la puerta. Siempre fue así. Sí, sí, claro. Lo que parecía, no que no iba a ser así, sino que parecía que había una inflexibilidad del gobierno Milley para no atender reclamos, para no negociar. Y ahora parece una suerte de convivencia democrática. Yo no me siento en la mesa larga de la Casa Rosada. Pero me alegro que puedan tener un diálogo. Es como dice Scioli. Terminamos. No, ¿cómo dice Scioli? Bueno, que hay lugar para todos. Que él va. Que hay lugar para todos. Ah, bueno. Eso significa que hay plata. Eso significa que hay muchas cosas, que no hay olor a fracaso. Juancito, muchas gracias. Javier, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Esperemos con otro invitado de la calidad de nuestro amigo Juan Bautista Jofre. Gracias. Gracias. Gracias.